¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Vamos a matar? ¿Por qué no hay nadie me mató? ¿Rappel alguno? Sí, pues jodió Hay uno de otra vez, creo Hay uno que ha entrado, creo Estoy viendo los pies Está aquí debajo Se me mató Pegáis Walvan ahí y lo matáis Z puede que Injure Cabrón, que paciencia tiene tío Están pusheando, van a rushear Visa eh Rushean Visa, rushean Visa Me cago en la puta de oros Vale, los drones eran Twitch rotos Pero he perdido una cámara Por el camino Muertos Ledge Creo que pasa Winchy, porque allá no eres tan bueno Creo que era solo Ledge la verdad Si soy honesto Con la puta madre que me parió Esto a donde da? Si abra así? La knock en azules tío No le doy en la cabeza tío Knock azules abajo ya eh, agresiva Dos tíos, dos escudos de osa en frente del bridge con dos tíos detrás Cuidado la knock eh Con una mira larga No se como te la mate pero La knock Dale, puerta de a, puerta de a guarden derecha Derecha Muerta Tienes un drone a la izquierda Nico lo viste? Abajo derecha, ahí Brecha entra uno Un drone, drone abajo derecha Un drone, un drone, un drone Ahí está Y creo que están en el bridge los dos Si hay uno detrás del escudo Dos, dos, dos ahí Los dos, los dos fuera Fuera del bridge Nico Nooo No pequen, no pequen Que tengo el maestro No, 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 no Claro Sigue detrás del escudo eh Ya está Buenas señoras Va, me ha pillado Amarilla No lo ha quedado eh Puchea amarilla Estoy fuera eh, que voy a jugar a torreta Que dan cuarenta segundos Dame tiempo No te preocupes nena Agua petona No te preocupes nena No te preocupes nena Uno dronea Uno baja amarilla Es el pin ni puto caso eh Mira, mira a bridge, mira a bridge Mira a bridge, mira a bridge Que él está mirando amarilla Baja amarilla eh Puede que los dos en amarilla Joder Wichy que te pasa Uno injured Uno tumbado eh Aquí es el EIS encima El que tiene el defensor No sé si lo va a coger ¿Se le ve? No Vaya locura Vaya locura ¿Y ese drone? Ahí flotando tío Lo sabía Me piqueo al revés Me piqueo al revés Que te acus Renquitando Te acus Geno Wichy que te acusen Queente Haga Se acusen A base del cloron En la escuadra ¿Dónde, Nico? No, sí, rapeando afuera. Ah, rapeo limpia, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva a casa? 48 horas máximo. Depende de donde vivas, supongo, y cuando lo pidas. Si lo pides antes de las dos, creo que te va a dar un día. Ambify is going. ¿Tienes Echo drones? Sí. Ahora, en la puerta. Un dedo, ¿sí? Ahí, ahí, Nico, practica. Un dedo. Un dedo. Un dedo. Un dedo, ya, push in, push in. In, in. Dentro de B. I've pinned. Oh, no, oh, my God. El Nico, oh, sí, oh. Pero yo, pues como, yo qué sé, Ibai está con KFC o con lo que esté, ¿sabéis? Que es como, bueno, publicidad continua, pero, ¿sabéis? Es un ingreso. ¿Qué timing, bro? Me mató. Pero qué timing. Ah, mira, de arriba. Bueno, vamos a hacer los Rappers. Voy para allá, Archado, going to put a Nomad. Wait. They have Valky, that's a problem. ¿Qué? We're all ready. ¡Gracias. I love the sonido. Go to the cartel. ¿Amarillas? Beal to the galed. Tú puedes creer que me mató un boss y por la misma ventana de atrás que le bajó todo por el lado y me quedó a mirar Cuando acabe la ronda digo D'Arzado, tienes una cam en el topo Puedes usar spam y caer en el topo Yo intentaré cubrirlo, pero déjame ver ¿Dónde está? ¿1 en 8? No me da una mierda, solo voy Ok, ¿1 en 8? Ven de cam, ven de cam ¿Dónde está el cam? Abajo, abajo, abajo Ah, c4 ¡BOOM BOOM! Piano, sube amarilla Piano, es un piano Piano Vamos, Chager Ven Voy a seguirnos en offy Yo creo que me ha oído este, ¿eh? Vamos Ahora sí te ha escuchado Sí, ahora sí tiene pinta de que te escucho Joder, tío No con Héctor, para no quedar de... Cuidado que está la hatcha abierta Pecador Joder Joder, tío No me... ¡Cabo en la puta! Lo que iba a decir Lo que iba a decir antes de... Azules, esa va a campear pensando que nos vamos a tirar por la trampilla Vale Están azules campeando Está viendo el suelo donde la trampilla, ¿vale? Creo que voy a bajar a por ella Izquierda, sí, izquierda, izquierda la mata Está mirando para el techo Con el suelo abierto Se me acaba de escapar la cabera a basto, tío A tu derecha en off, seguro, eh A cabera Míralo, está aquí, que perro Se ha metido dentro otra vez, en seguridad No, me muevo Dado un momento cubano porque se me olvidó ponerme a la spam, espérate Voy a irme con vosotros porque me va a interrogar este paso, tío Ha salido muy mal esto Venga ¡Mani! Esa el bandero es brillando A la izquierda está ahí Bandita en el hielo, ¿eh? Blandita en el hielo Blandita, lo matamos, Rida Está ahí en el hielo, ladronera En la patria A la izquierda, está ahí A la izquierda está ahí Blandita a la izquierda, a la izquierda Muerto o buena Hostia, a la izquierda o más a la derecha ¿Qué blanchamos? La izquierda, blanché más a la izquierda ¿ nasce, blanché más a la izquierda? Tendré una cámara ahí en... Un poquito más a la derecha sería mejor, pero bueno. ¿Túbos? Sí, se va a quedar un palitroque. No, tranqui, tranqui. Ahí está todo el clip. Dale, Candela. Derecha del fútbol nadie. La cabera está subiendo por atrás. Ahora mismo solo hay dos en punto. Y hay uno por tubos. Se ha bajado, se ha bajado la cabera. Se ha bajado. Vamos sin seguridad, muy low. Bueno, cuando te diga te la plantas en el culo del coche negro. Cabera de rotación de punto. Tengo yellow. Detrás del fútbol blanco, detrás del fútbol blanco. Cubano, cuando te diga te la plantas aquí. Tres, dos, uno. Dale, Cuba. Hay uno en A y otro en CCTV. Me puede levantar, me puede levantar detrás del escudo, creo. Hostia, se te ve el culete, eh. Ay, Cuba. Me va a interrogar la puta cabera, tío. Da igual. Encima del Sedax, eh. Cuba, mírame amarillas, mírame amarillas, eh. Cuidado con el run out de la cabera, que igual se le va la olla. Ya, ya, ahí está. Nada. ¡Nooo! ¡Dios! ¡Mira que te dije, mira mamari! Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Partimos ahora, hacemos la del glass jean, no sé qué. Ese run out un poco directivo. Bueno, bueno, pasa nada, pasa nada. Diffuser... 2 millones. No, no, no pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada. Recover el spacer. Give it to me. The diffuser is now. Fuck give it to me. Para, 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 para... Para, 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 para... Oh shit, que tiro también. Uno less. Para, 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 para... Yeah, I'm holding. Open games, please. Oh, muy bien. The hedge is not reinforced. El de arriba está encerrado, ¿vale? Dos arriba, me la pega, vaya hostia ¿Qué haces ahí, Glass? No piques, no sé cómo jugar a Monty No preocupes, Jhin es pro Uy No piques, no piques Yo es que ya no sé dónde viene, macho Madre mía, tío ¿Pero qué hacéis? No piques, dice, hombre Así que la última, yo ¿Qué haces ahí metido? Tío, Sora, cabrón, ¿pa' qué te cobro ese Glass si te vas a meter? Es que he plantado mal Si estás mal plantada, hay otro Leo Hermano, King Julian ¿Qué coño haces, bro? En Office ¿Qué hace, tío? Ah, bueno, en su cam... Debe en Valky, voy a dejar un dron en... Para el C4 Yo tengo uno aquí Vale, Goyo está en Office El Solis abajo, que hace la tenés abajo Solis ahí abajo Y qué mala es Rano por amarilla Dos en punto nada más, eh Bueno, uno, porque el otro está en Office Sí, pero el problema es el vertical ese La tenés encerrada hasta, tío Amarilla Amarilla Había otro por main El cual yo lo ignoraría, la verdad Si, el problema es que va... Cuando planta va a tirar... Debe un dron en amarilla, eh Para mí no para la puerta ¿Dónde tengo loma? Eh, donde la trampilla de punto No hay... No hay nadie, Grinch Para... Muerto el que tenías ahí en punto Grinch ¿Qué cojones? ¿Por qué me cae en ese fuego, loma? Viva la palabra Aguanta, Cubo, aguanta Puedes entrar a E, esperate un momento Mira el del dron abajo, eh Que no le tiran en C4 Estoy, 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 estoy Amarillas, hay uno Amarillas Tengo uno en conector Conector, sí ¿No sabes quién es el de amarilla, Cuba? No ¿Será? ¿Y el otro quién puede ser? No, tío, está en punto, tío Puedes echarle polla a Cubano y plantártela, eh Yo tengo hall de conector Planta, eh Se me escapa el de conector, pero chill Cubano La vida misma O va a saltar uno fijo, eh Bueno, malo No sabe que estaba viendo Claro, así no te disparo ni se movió para ningún lado Joder, pues no lo sabía. Tengo que jugar agro, porque si no... Madre mía, tío. Me ha visto que iba a hacer el respawn, lo topeado. Ese respawn es... yo creo que es de los más abusivos de todo el juego, tío. ¿Cuál es? En main, si apuntas hacia el autobús, en main de donde ya haces tú el de... Vista, sí. Pues si apuntas hacia las ventanas del autobús, hay un micropixel, o sea, hay un minisegundo que pasan las cabezas, o sea, se respawnean ahí. Hostia. Vale, lo único que te equivocaste es que es Wawa, ¿vale? Wawa. Perdón. Vente, vente para acá, Grinch. Vente para acá, vente para acá. Wawa. Vente, vente. Cuidado con decir autobús, a ver si me va a poner nervioso yo. Esa no me la sabía, ese respawn es. Voy a poner aquí otro mute. Ni fuerzas para sacudirte la marmota. Ese respawn me encanta. ¿Es alguien? Sí. ¿Qué es eso? En office, ¿no? Uh. Qué susto, tío. ¿Dónde? Twitch ahí abajo, no sé qué traman. Cosas muy malas, Mewel. Cosas muy malas. No me fío. Voy a poner el mute aquí. Abajo de la cadera, creo. Mute with smoke. A mí me gusta más mute por el C4 y por el estilo de juego que tiene. Pero, vamos. Es justo. Hay dos ahí. ¡Ay, rompela! No. Hermano. Top champion. Que no pueden disparar a una candela que está quieta. Abajo de Spiral stairs. Bueno, parece que ya por fin voy a ser diamante. Vamos a ver si en verdad. Season se me ha atragantado, eh. Hostia. Vaya locura de micropixel que acabo de desarrollar aquí. Están ambos ahí, ambos ahí. Yellow, yellow. Ah, pobre ladda. Déjenme matarlo, déjenme matarlo, déjenme matarlo. Por favor, que quiero hacer este superpixel de Kielka. A ver, hermano. Qué hermano. Voy a atapar GG porque te confío. Mira esto, George, mira esto, mira esto. Mute, me cago en tu padre. Estoy mirando, sí. Madre de mi vida, loco. Con low HP, puedes hacerlo. Hermano, ¿qué miras tú? Paparazzi? Paparazzi, quiero ver el pixel. Mira, mira, mira. Cuba, me cago en tu madre. Ahí, está ahí. Me joda, hombre. Si me ha atrapado, estoy como un cepo, tío. Jejezas. Voy a hacer una pequeña caja y vuelvo. Qué bueno, tío. Esa es la primera vez que veo la animación. Mira, vamos a ver.